En este paraíso donde realizamos los retiros espirituales, tenemos una energía maravillosa, porque hay muchas personas que están acudiendo y que están viviendo auténticos milagros. Y los milagros no son cosas extraordinarias o que llamen mucho la atención, o que sean realmente muy diferentes. Los milagros es cuando dentro de uno hay un encuentro con la propia persona y hay esa transformación que quizás ya conoces, pero que te falta ese arranque, ese coraje, esa valentía para poderlo llevar a cabo. Y en esto te ayudan las plantas sagradas. La planta sagrada saca tu auténtica naturaleza, saca esa fuerza que tienes y con la cual tú viniste aquí a la tierra y te vuelve a poner con esa energía, con ese vestido, con unos zapatos, con mucho brillo, para que camines esa senda a la cual estás convocado en esta vida, en esta existencia. Realmente, si sientes un llamado, si hay algo que realmente por dentro te llama la atención, hay algo que es sobrenatural, no lo pienses más y ven. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Aquí no hay nada que sea exacto, no hay nada que sea una certeza, no hay nada que te asegure nada. Lo que sí te digo, y te lo digo de verdad y con el corazón, es que venir a un retiro espiritual con chamanismo para todos es algo que puede transformar tu vida completamente, siempre y cuando tú estés abierto a ello y sé perfectamente que es tu momento. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.